Vamos a partir en trozos de bocado las salchichas y la costilla de cerdo. Por supuesto que puedes utilizar cualquier tipo de carne que te apetezca. Incluso puedes picarla para que los pequeñines y los que no lo son tantos se la coman sin rechistar. En casa tengo un par de ellos. En una cazuela ponemos aceite a calentar y en el que vamos a dorar los huesos de la costilla y la carne. El tuétano de los huesos sirve genial para espesar y dar sabor a la salsa. El 4 patas de casa estará la mar de contento con ellos. Sellamos bien la carne y cuando obtengamos ese dorado que tanto nos gusta, vamos a agregarle la cebolla, que por supuesto puedes cortarla como prefieras. Cuando empiece a transparentar le añadimos el tomate frito y rehogamos bien. Aquí es cuando vamos a añadirle un vaso de agua. Dejamos que hierva bien a fuego medio bajo hasta que tengamos una rica salsita. Hervimos la pasta al dente en una olla con agua salada, la escurrimos y la reservamos. No olvides guardar un poco de líquido de la cocción. Vamos a utilizarlo para ligar bien la pasta a nuestra salsa. Ponemos de nuevo la cazuela con la salsa al fuego y vertemos en ella los macarrones escurridos junto con un par de cucharadas de agua de cocción. Y con paciencia vamos removiendo hasta conseguir una pasta bien salseada. Aquí ya estarían listos para comérselos. De hecho, una parte de estos míos van para la comida de mañana de unos y para el tupper de la otra. Si te sobran, congélalos. Quedan la más de ricos recalentados. Vamos a preparar la salsa bechamel, que la receta va de macarrones con bechamel. En un cazo ponemos un vaso grandote de leche, un poco de sal, la mantequilla y la harina de maíz. Sí, todo junto, sin miramientos y todo en frío. Calentamos y vamos dejando que se forme la salsa sin dejar de remover. Cuando adquiera consistencia, paramos el fuego y seguimos removiendo hasta que deje de burbujear. Así evitaremos que se nos pegue al fondo del cazo. Creemos una consistencia de natilla. Todo listo. Solo queda untar con un par de cucharadas de bechamel una bandeja apta para el horno. Colocarle tantos macarrones como queramos encima. Cubrirlos completamente con más salsa de bechamel y queso, mucho queso. Horneamos hasta obtener una capa de queso crujiente y a comer, que ya vamos tarde. Ahora en serio, disfrutadlos un montón y hazlos completamente tuyos según tus propios gustos. Gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Hasta la próxima receta! ¡Hasta la próxima receta! ¡Gracias! ¡Gracias!